... ...esta exitosa, décimo séptima edición de la Ruta de la Tapa de Linares... ...sabéis que organizar esto, la verdad es que tiene muchísima tarea, es muy laborioso... ...pero a diferencia de otros eventos, este resulta gratificante desde el principio... ...porque primero ves que la gente responde, como siempre, desde nuestra ciudad, desde nuestra comarca... ...y que, oye, a mí me sorprendía cuando al cuarto día ya iban del orden de 7.000 consumiciones... ...acreditadas mediante la aplicación y tal, al final ha llegado por encima, ha superado algo los 8.000... ...eso nada más que en cuanto a la aplicación, con lo cual ese impacto tanto económico... ...como de incidencia en el comercio y la hostelería de Linares, pues resulta beneficiosamente... ...esa es una de las gratificaciones que se encuentra uno después de tantas tareas y tanto labor... ...que hay que agradecerle a las entidades que lo organizan, tanto la Asociación de Comerciantes Industriales... ...Linares como a Cámara y el Ayuntamiento. Y luego, por otra parte, oye, que es una satisfacción... ...que cuando me llaman gente que no he tenido oportunidad de ver porque he estado en otras tareas... ...o no he coincidido con ellos en Linares, y me llaman desde fuera, de amigos que han venido... ...que me siguen felicitando por este grado que tenemos y que hemos alcanzado en el arte de la tapa, diría yo. Así que esperamos que hoy, cuando determine el jurado cuáles son entre los cinco finalistas los premiados... ...oye, pues que nos sintamos satisfechos y que este cierre lo demos como, eso he dicho al principio, exitoso. Muchísimas gracias. Bueno, nos congratulamos otro año más de poder celebrar la ruta de la tapa. Como ya sabéis, este año es la decimosétima edición. Esperamos que sea la primera de las venideras porque estamos ilusionados, tanto por los resultados... ...que se han obtenido como por las innovaciones que nos están llegando a prepararla para otro año. Como sabéis, han sido 19 los establecimientos que han podido colaborar y, bueno, se han batido récord en muchos sentidos. De hecho, incluso, probablemente, el propio hecho de que esté algo más limitada la participación de establecimientos... ...ha permitido que el rutero se pueda completar más adecuadamente y la gente haya disfrutado muchísimo más de la ruta de la tapa. Yo creo que hoy, más que nuestras palabras, lo que hay que esperar es ver, de verdad, a los protagonistas... ...quiénes son los que han conseguido sus premios. Ya algunos, como bien conocéis, se conocen. Pero tenemos que esperar a que los finalistas hagan su demostración y poder decidir, finalmente, quiénes son los seleccionados este año. Muy buenos días a todos y a todas. Muy agradecido, lógicamente, como no puede ser de otra manera, a la Cámara de Comercio de Linares, a CIL, lógicamente al Ayuntamiento... ...y, por supuesto, al amigo Manolo, este gran hipermercado que tenemos de referencia, no solo para Linares, sino para toda la comarca. Y, bueno, pues, la verdad que muy agradecido, ¿no? Bueno, pues, hoy estamos en esta ruta de la tapa que se pone en marcha, se pone en valor... ...desde la Diputación Provincial de Jaén, como no podíamos estar, lógicamente, aquí. Aprovechando un evento de especial interés que tiene que ver con la gastronomía, que atrae mucho turismo a la provincia de Jaén... ...sobre todo con aquella gastronomía singular y popular como es la tapa, la tapa en sí, que atrae muchos visitantes... ...que quieren hacerlo a nuestra provincia y, por supuesto, pues, en este caso, Linares es punta de lanza... ...en la ruta de la tapa, en la tapa, en la gastronomía, de ese tipo de cosas... ...y no solo en ellos, sino en la calidad que tiene también, no solo con cada uno de los bares que lo conforman... ...sino también con los restaurantes tan importantes como Los Sentidos, como Canela en Rama... ...como El Campero y como otros muchos que tenemos en esta bonita ciudad. Así que, con una subvención que hemos podido poner en valor y en marcha con la CIL y con la Cámara de Comercio... ...pues para que se pueda desarrollar este tipo de eventos y, nada, pues, invitar a todos aquellos que nos estén viendo... ...a que disfruten y a que, por supuesto, participen en esta ruta tan interesante que han organizado tan amablemente... ...pues como siempre, la Cámara, la CIL, el Ayuntamiento y todos los que lo conforman. Nos presentamos ante el colofón de esta ruta a la tapa, esta 27 ruta a la tapa que hemos hecho en colaboración... ...cámara, Comercio, CIL y Ayuntamiento y Diputación, por supuesto, también han colaborado de manera especial... ...para hacer una ruta a la tapa, un 27 ruta a la tapa que pone en valor a nuestra hostelería... ...a nuestros baristas, a la tapa, concretamente, a que es el emblema de nuestra ciudad... ...de lo que nos sentimos muy orgullosos los linarenses... ...y creo que este año, pues, un año más ha sumado la calidad de este concurso, de esta ruta de la tapa... ...pues con 19 establecimientos participando y con un nivel tremendísimo que hemos querido disfrutar... ...todos los linarenses y los amigos que han querido venir a Linares a compartir estas tapas con nosotros. Hoy el colofón, como decía, de esta ruta, este evento, este show cooking que creo que he organizado... ...gracias a la cesión del Centro Comercial al Campo de las instalaciones... ...como siempre colaborando con nuestra ciudad en todo lo que se le pide, se le solicita... ...y un evento, pues, de gran nivel, con Marcos Ceguera presentando el acto... ...y con la presentación de nuestro embajador de la ruta a la tapa, también con Rafa Charquero... ...que también, pues, pone en valor que este certamen, esta ruta de la tapa... ...cada año coge mayor categoría y espero que durante muchísimos años podamos estar presentándolo. Entonces, ese barniz en la ciudad va en el sentido, no solamente del disfrute, que eso evidentemente lo es... ...sino también la dinamización económica de la ciudad. Este año, acompañando a la propia organización de la ruta a la tapa, el ayuntamiento ha colaborado... ...con hacer animación, unos días fueron con Charanga, otros días fue con Pasa de Carnaval... ...y que han ayudado también, pues, a que, bueno, pues, se disfrute esta ruta a la tapa... ...de una manera más divertida, más animada, más alegre, ¿no? ...que al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es compartir, hemos sufrido mucho durante estos dos años de pandemia... ...y tenemos que salir este año a revivir nuestra mejor Navidad... ...y qué mejor que con este inicio, con esta ruta a la tapa, pues, con la cantidad de actividades de animación que ha habido. Sí, bueno, mucho que ver, a ver, todo lo que mi tiempo me permite, pero sí, muy contento de estar el año pasado... ...de ser el padrino, digamos, de esta ruta tan peculiar y que tanto caracteriza nuestra gastronomía... ...y muy feliz, muy contento. Sí, a ver, lo que a mí siempre me ha gustado, por supuesto, de la tapa de Linares, que al fin y al cabo... ...o al menos antiguamente, verdad, que estuve aquí la semana pasada, en muchos locales... ...digamos que hay muchas tapas características que hablan de la personalidad del local en sí... ...y eso es algo que no sucede prácticamente en ningún lado del mundo ni de España... ...o por lo menos esa es mi, bueno, mi percepción, ¿no? Y es eso, hay incluso bocados que son únicos en el mundo, que solo se dan en estos bares tan típicos... ...y no voy a mencionar a ninguno, pero es verdad que hay varias técnicas que son prácticamente artesanas... ...o maneras de hacer las cosas que redefinen ya la forma de ver la tapa en cada uno de los bares que hay en Linares... ...no en todo, pero aún se mantiene muchísimo la esencia y la personalidad de este peculiar bocado, ¿no? Gracias. 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 Gracias.